La asamblea está haciendo que se formularon de la asamblea. Si es que también me he insistido, también estás en la asamblea, ya no he insistido, ya hemos terminado de ensayar y todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguera! ¡Efectacular! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a tributar estos jóvenes estudiantes! ¡Ese es un emprendimiento, se le guía! ¡Un fuerte aplauso! ¡A las marias sobre esto nacionales! ¡A las marias sobre esto nacionales! ¡A las marias sobre esto! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!